Y ahora sí vamos a activarnos con la segunda reacción live de hoy y tengo que reportarme para el combo de Argentina porque tú sabes que inmediatamente sale algo, los jefes empiezan a reportar por ahí, empiezan las olas a llegar y es que Saramay tiró lo nuevo, el jefe malianteo de Argentina viene con su nuevo videoclip, porche, tenemos el chat activo, una moña nivela el chapo, activa, vamos a darle el verdadero breakdown a Porche de Saramay. Te hablo claro, se la doy a Saramay porque le hace homenaje a la escuela de reggaetón, desde el principio, desde que arrancó ahí, la pista tiene como que esos toquecitos, un charao para Nahuel de Coach que he visto la evolución musical en él, si ustedes miran los primeros reggaetones que estaba haciendo con Saramay, eran reggaetones básicos, por decirlo así, a nivel de la producción, pero ahora pueden ver cómo está evolucionando a nivel de sonido y los cortes que le mete, bastante parecido a lo que es la ola EP. Si, tu sabes. La gloca en la guantera, porqué te lo hago en un pose de carrera, te tumbó la barrera, voy a castigarte una noche entera, ni yo, un hijo, un hijo, un hijo. La gloca en la guantera, porqué te lo hago en un pose de carrera, en un pose de carrera, en un pose de carrera, en un pose de carrera. Hasta las vocecitas, lo que era ese estilo de reggaetón que se hacía en PR para qué sé yo, cuando se pegó la gasolina y toda esa era que usaba mucho las vocecitas de las mujeres en el fondo. Me gusta que Saramay esté trayendo ese nuevo estilo de vuelta a lo que es argentino. Una crítica constructiva que siempre he tenido de Saramay en los coros. Eso del porche y carrera está bien, pero siento que cuando se trata de los estribillos Saramay puede trabajar un poquito más esa área. Todavía siento que los estribillos no es su fuerte. Los versos la rompe siempre, pero los estribillos siento que todavía tiene que trabajarlo un poco. No sabe la Barbie, se vino con el gantel y dejó tirado a King. Ahora las gatitas están puestas para los maleantes. Las pausas clásicas no me fallan. En este caso el alumno mató al maestro. Tengo a todos estos maleantes rezándome un padrón. Tengo a todos estos maleantes rezándome un padrón. Estoy haciendo millonario a los 26. Nos fuimos juntos a hacer maldades como Bonnie Clay. Todos los más ricos siempre van a ir en contra de la ley. La movía aquí la puse en play. Este tipo de tema rompe la discoteca. Y aunque estamos en la pendeja del corona y todo eso, que en muchos sitios no podemos hacer party. El momento en que se empiecen a abrir los boliches, como le dicen en otros sitios, la discoteca, los pequeños club. Estos temas van a romper porque son bailables. Es lo que yo digo, Corillo. Simplemente tú le metes una pista a reggaeton. No importa si tú le estás metiendo maleanteo. Las gatas lo mueven. Mira, esto soy yo hablando mierda. Pero en eso de voy a hacerte en un Porsche Carrera, ya que tenía la chamaca, aunque no sé si es un sample. Pero hubiera puesto en un Porsche Carrera, un Porsche Carrera. Como que hubiera puesto las voces de las muchachas haciéndole apoyo en los fondos. Es lo que digo, los versos me gustan. Los versos me gustan desde la primera vez que escuché a Saramay tirando en lo que fue las pistas de maleanteo. No me gustó, porque también mantiene su esencia, aunque le hace mucha referencia a lo que es el movimiento EPR y el Fadel y el Dembow y todas esas jodiendas. Mantiene la esencia del palabreo de Argentina. La frontera, cabrón. Si me hubiese tenido fe, no estuviera fronteando tanto, tanto. Ya me quieren porque canto. Si yo le meto bien bellaco, salimos quemando ruedas con mi alcaeda. Después de la truco, me he cazado. Unas madridas parece un local de ropa. Le corto las patas a los caballos que galopan. Yo te pillo de que no quieren problema. No, papi, le cortamos las patas a los caballos que galopan. Los que creen que andan acelerados por ahí. Cuidado que no se boquen, bebé. Le corto las patas a los caballos que galopan. Yo te pillo de que no quieren problema. No superan mi nivel ni siquiera montándose 10 en un tema. Arriba de un maquino. Papi, ustedes no superan mi nivel ni montándose 10 en un tema. ¿Cuántos cabían en ese tema? Anyway, no seas pilero, no seas pilero. Seguimos aquí, seguimos aquí. No superan mi nivel ni siquiera montándose 10 en un tema. Arriba de un maquino, mami, a 300 por hora. No me alcanzan de cora, fucan y distribuidora. Me arrespetan, sueno sin censura, hasta en la mesura. La cuarta y medio lo perfora. Yo firme en esa opinión de que los versos están súper buenos. El coro, le hablo claro. Siento que pudo ser mejor. Pero me gustó lo que fueron los versos. Porque te lo hago en un poste carrera. No poste carrera. No poste carrera. Papi, te lo hago en un poste carrera. No poste carrera. No poste carrera. Baby, te lo hago en un poste carrera. Saramay. Incluso hasta el dominio lo posteó. Que viene un colabo entre Saramay, el dominio y John Zeta. Esperen ese breakdown inmediatamente salga. Porque me gustaría escucharlo ya en esos colabos así. Con gente como John Zeta, el dominio. Incluso, maybe ya cuando crezca un poco más. Alguien como Cosculluela y todo. Pero así, en los reggaetones maliantosos. Opinión del tema y videoclip. Porche de carrera o porche de Saramay. Como siempre les digo, Combo. Diez siendo lo más cabrón. Uno siendo una mierda. Ustedes saben que llevo apoyando a Saramay. Desde la primera vez que lo escuché. Y empezó, ¿verdad? A tomar ese sonido. Incluso, una de las primeras entrevistas que hizo, ¿verdad? Cuando explotó ese boom después de Bizarra. Fue conmigo. Un charabas a Saramay y su equipo de trabajo por esa vuelta. Pero tengo que serles sinceros. De los reggaetones maliantosos. Por lo menos de los reggaetones maliantosos que hemos escuchado. Himalaya y toda esa odienda. Este, no digo que es el más malo. Simplemente, es el menos que me ha llamado la atención. La atención de una. Porque de cora, siento que ese coro le restó a los versos. Los versos del tan bueno. Pero el coro no le ayuda a mantener esa energía del tema. Me gustó las referencias a los estilos de antes. Con las voces de fondo de las mujeres. Un ponche carrera y todas esas odiendas. Le quedó bien. Pero siento que lo pudieron trabajar mejor. Aún así, Saramay es un artista que sigue creciendo dentro de este estilo de malianteo. Y no dudo que esas cositas así que estamos mencionando las va a ir mejorando. Cada tema que escucho de él, por lo menos a nivel de lo que es el palabreo, lo veo subiendo de escalón. Simplemente, como lo he dicho en otras reacciones, no creo que los estribillos sean el fuerte fuerte de Saramay. Pero, como todo artista va a seguir creciendo y evolucionando en esa parte. Yo, por lo menos, le voy a dar a este tema un siete y medio. Maybe un ocho. Les recuerdo a todo el combo de Argentina. A Saramay. A Anahuel. Todo el mundo. Mi opinión no importa un carajo. Menos si estoy live. Cuando estoy live, enfócate en ese live chat. Que ellos son los que saben. Consumen tus temas. Veo que Saramay está activo con lo que van a hacer las presentaciones ahora. Esperamos, ¿verdad? Que esta pandemia se mantenga bajo control. Y los muchachos puedan salir por ahí a meter manos. Si estás en la área donde Saramay va a estar reportándose. No te pierdas el show de Saramay. Para que sea uno de los primeros que te disfruten la vuelta en vivo. Vamos a ver qué está opinando el chat de esta pendeja. Empezamos con Twitch. Y Alejandro dice que es siete y medio. Roosevelt dice que es ocho. George Douglas dice que es un seis sólido. Erod dice que es ocho. Tenemos aquí a Fortex que dice que es seis y medio. Tenemos por aquí a Roger, cero cuatro, que dice de seis y medio a siete. Renzo dice que es siete y medio. Blanquito dice que es cinco. Regular. Faltó flow. Yo digo que es el coro. Faltó más poder en el coro. Los versos están buenos. Zu dice que es un tres. Matías dice que es siete y medio. Lauti dice que es siete. Ezequiel dice que es un ocho. David dice que es un siete. Renato dice que es ocho y medio. Amador dice que es ocho y medio. Amador dice que es ocho y medio. William dice que es un ocho y medio. El combo de YouTube lo pasamos para acá. Vamos a ver qué opina el combo. Mira, Olga Navarro dice que es un nueve. Tenemos por aquí a George Montero que dice que es cinco. Daniel Reina le gustó. Dice que es un diez. Paola dice el que sabe, sabe. Andrés dice que es nueve. Tenemos por aquí a Miguel Rodríguez que dice que es siete. Tenemos a Ruben que dice que es un seis de los peores temas que ha escuchado del Zara. No diría peores, sino que es uno de los más flojitos dentro de lo que ha sido estos últimos estrenos de Zara. Maican está One Fire. Dígase lo que fue Himalaya. El tema con CRO. Las dos secciones que zumbó con el Homer. Mero, mero. So, esta puedo estar de acuerdo que esta quizás es la más flojita que hemos escuchado en estos últimos cuatro o cinco temas de Zara Maíz. Y tú que estés viendo el replay, repórtate en la caja, en los comentarios. Maybe a ti te gustó más de lo que a mí me gustó. Y no estás de acuerdo que yo le haya dado a este tema un siete y medio, maybe un ocho. Repórtate ahí en la caja, en los comentarios y déjame saber cuánto tú le darías. Si te gustó, si es la primera vez que estás escuchando de Zara Maíz, también me lo dejas saber en la cajita de los comentarios. Sígueme en Instagram, Mundo Tailón. Son todas mis redes y ahí es donde siempre estoy posteando las cositas cuando vamos a salir o cuando vamos a estar live. Son Mundo Tailón, es donde siempre estoy activo. Y yo sigo live, galgoleando en el indirecto más duro del género urbano. Ya, reino. Son Mundo Tailón.